El grabado es la posibilidad de hacer una imagen indirecta. Esto es hacer una imagen sobre un soporte y mostrarla o comunicarla en otro soporte. Lo que nosotros estamos viendo en este minuto es solo una estampa de lo que fue el grabado en una matriz, en una plancha. En este caso, un grabado en una plancha de madera. Por lo tanto, el grabado tiene características únicas dentro del concepto de las artes visuales. No hay ninguna otra forma de arte visual que logre los efectos del grabado, ni siquiera parecido, porque al trabajar en una técnica y al trabajar en una matriz y al imprimir en otro soporte, este trabajo indirecto permite una serie de transformaciones en la imagen o de definiciones en la imagen que se pueden controlar y se pueden manejar. Y para nuestro medio latinoamericano es, digámoslo así, de mucha urgencia el poder rescatar este tipo de técnicas porque, primero, son parte de nuestra tradición visual. Existen grandes creadores que han trabajado en esta línea, pero, en segundo lugar, porque es un medio de expresión y comunicación visual que no se debe perder bajo ningún criterio. El Fondo de Arte surge por una donación inicial de 6.000 obras del gran artista grabador porteño, Carlos Hermosilla Álvarez. Evidentemente estamos hablando de un fondo trascendente. Eso es lo primero que hay que considerar es un fondo valioso. Va a constituir en la historia del grabado en Chile y específicamente en la región de Valparaíso, un hito que no puede dejar de considerarse y conocerse por los investigadores, por el público en general, por los artistas, en relación a lo que ha sido la trayectoria de una técnica tan arraigada en la región de Valparaíso como es el grabado. Compartir con estas maravillas, estas maravillas realmente todos los días es una emoción enorme. Yo creo que esto gatilla la sensibilidad de cualquier persona. Pero tenemos voluntad y entusiasmo. Y es bonito, hemos avanzado, se consiguen éxitos. Por ejemplo, fue la exposición La Sebastiana, que es la directora, nos dijo que había sido una de las mejores exposiciones de todos los tiempos. Pero es más o menos urgente la tarea. O sea, necesitamos decir que en Valparaíso, en la Universidad de Playa Ancha, y por todos los jóvenes que hay acá, hay valores notables. El Museo del Grabado va a ser una institución artística que va a contener las obras que nosotros tenemos acá en una sala, digamos, permanente de exposiciones donde se expondrían nuestras obras. Y una sala itinerante donde podemos invitar artistas latinoamericanos, con los cuales estamos conformando redes, para que expongan también sus obras. En ese sentido, un museo no es solo un depósito de cadáveres, un lugar donde se colocan las cosas que ya fueron y que ya murieron, sino que es una especie de reflexión constante. Es un ámbito de diálogo entre lo que se ha hecho y lo que se podría hacer. Y en ese diálogo es donde se crea la dinámica del futuro. En ese diálogo es donde los pueblos encuentran su autoconciencia dialéctica. Y por tanto, contar con un museo dedicado a difundir la técnica del grabado vendría a suplir un vacío que actualmente tiene la museística chilena en esta área. Existen los museos de bellas artes, existen las grandes pinacotecas, las colecciones abocadas a lo que ha sido la historia de la pintura chilena, pero también es necesario suplir esta otra área como la del grabado y la colección de la Universidad de Playa Ancha, a mi entender, es una de las grandes colecciones, tremendamente significativa y el valor que ella tiene debe ser rescatado y ojalá puesto en escena en un museo que permita su adecuada conservación, exhibición, difusión y las labores educativas y artísticas que ello implica.